Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos Pemex, aseguró que los ordeñadores de ductos han dejado de robar 7.800 millones de pesos en lo que va del año, gracias a la estrategia implementada contra la sustracción ilegal de combustibles en México, se ha dejado robar 7.800 millones de pesos de los ductos de Pemex de Continuar. Se alcanzará un ahorro de 48.000 millones de pesos en 2019, agregó el directivo de la petrolera quien fue parte de los funcionarios encargados del programa de combate a robo de combustible. El promedio de robo de combustible a los ductos de Pemex entre enero y noviembre de 2018 era de 56.000 barriles diarios, señaló el responsable de la empresa productiva del estado, quien recordó que el mayor pico de robo de combustible se registró en noviembre, cuando sustrajeron 81.000 barriles. Al 19 de febrero de 2019, solo se robaban unos 7.000 barriles, comentó Romero Oropeza. ¿Quién dijo que continuará la estrategia para combatir este delito en contra de Pemex?